En este momento, los ejecutivos de CineDot, causas especiales, cortan el historio del nuevo CineDot por calco. Y ahorita nos van a dar un recorrido por lo que son las instalaciones. ¿Qué hay cinefilos? Yo soy Julián y el día de hoy estamos en un nuevo video para el canal. Muy felices porque nos lanzamos desde Querétaro hasta la Ciudad de México o en el Estado de México porque nuestros amigos de CineDot nos invitaron a su inauguración. Gracias a CineDot por confiar en el proyecto. Pues vamos a ver qué sucede durante la inauguración. Quédense en el video. La nueva cadena de cines, CineDot, inauguró su primer complejo en la Plaza de la Tecnología de Coacalco. Al evento asistieron autoridades municipales, representantes de los medios de comunicación, socios estratégicos y ejecutivos de esta nueva cadena de cines. Tendrá 15 salas en el Estado de México. Inicia con 8 en Coacalco. Nace una propuesta joven, tecnológica y humana para los cinefilos. Esta es la cinta que se cortará dentro de unos minutos para dar inicio a las nuevas salas de cine en México. Después del corte de listón y un recorrido por las instalaciones del complejo, los asistentes pudieron disfrutar de la premiere de la película Space Jam, una nueva era. A la inauguración oficial del primer complejo de CineDot, publicado en Coacalco, Estado de México. Les quiero dar la bienvenida a nuestro primer CineDot. CineDot, coacalco. La emergencia sanitaria, como todos ustedes saben, nos ha obligado a reinventarnos. CineDot, precisamente, es parte de esa reinvención. ¿Cómo podemos reencontrarnos en el cine, que es nuestra pasión? Y de ahí surgió, precisamente, esta idea. CineDot está tratando de ser la conexión entre todos los jóvenes, entre toda la gente, con una industria que nos apasiona, con la industria del cine. En ella van a poder, de una forma práctica, adquirir sus boletos, adquirir sus productos, disfrutar la experiencia del cine, tomarse fotos con el concepto de CineDot, participar con nosotros en la pantalla grande, viéndose en la pantalla grande cada uno de ustedes, y disfrutándose de las películas. No queremos hacer a un lado la tecnología, la queremos adoptar y hacer parte de la experiencia. Eso es parte de lo que hoy les queremos presentar aquí. Eso es parte de la experiencia CineDot. Eso es parte del sueño que estamos arrancando hoy, con el que queremos conectar con todos ustedes, y del que estamos muy orgullosos, el día de hoy, iniciar operaciones en Coacalco. Bueno, muchas gracias. Bueno, bienvenidos todos al primer CineDot de una cadena, que fue un sueño que empezó desde el año pasado, en el contexto, en el contexto súper difícil de la pandemia. Como decía Ramón, nosotros, todos nosotros venimos de la industria del cine, y bueno, la pandemia le pegó durísimo al cine en México, en el mundo. Y una de las consecuencias que tuvo fue que se empezaron a cerrar salas de cine, y todavía se siguen cerrando, y todavía hay incertidumbre de muchas salas que no sabemos que se van a volver a abrir. Y parte de la misión y del objetivo de CineDot es rescatar esas salas y traer una propuesta nueva a esas comunidades que las estaban perdiendo. Este es el primer ejemplo, y estamos súper orgullosos de cómo está saliendo la propuesta. El mercado de la exhibición en México es enorme, es el cuarto mercado más grande del mundo, y prácticamente tiene dos jugadores únicamente. Pues nosotros nos vamos a posicionar como la tercera cadena de cines de México. Ese es un proyecto de llano plazo, no es de un día para el otro, pero este es el primer gran paso, y como decía mi abuelita, hay que empezar con el pie derecho, y creo que lo estamos haciendo y muy bien. En ese contexto, el año pasado, pues invitamos a algunos inversionistas que creen en el cine, que les gusta el cine, que saben que el cine se ve mejor en la pantalla grande, y creyeron en el proyecto de inmediato. Tanto, que nos animamos a decir, vamos a abrir 120 pantallas en los próximos 24 meses. Nos vamos a focalizar en la zona centro del país, estamos empezando por el Estado de México, próximamente estaremos en la Ciudad de México, e iremos contándoles de las nuevas aperturas a lo largo de los siguientes meses y trimestres. Con una propuesta que busca conectar a las nuevas generaciones, principalmente millennials y centennials, con el séptimo arte, CineDot busca destacar en la industria y convertirse en poco tiempo en la tercera cadena de cines en México. CineDot Coacalco cuenta con ocho salas dotadas de tecnología y sonidos Dolby Digital 7.1, y la meta es llegar a un total de 120 salas en los próximos dos años en la zona centro del país, incluyendo la Ciudad de México y zona metropolitana. En CineDot el entretenimiento es fundamental para brindar experiencias a las personas. Destacó Andrés Capdepon, presidente del Consejo de Administración de CineDot, al señalar que en los próximos 24 meses esta cadena de cines creará 800 empleos directos y 4 mil indirectos, y tendrá una inversión de 300 millones de pesos. CineDot Coacalco, ya inaugurado, feliz, feliz de estar aquí en los medios de comunicación, y ahorita nos van a dar un recorrido por lo que son las instalaciones. En CineDot los asistentes pueden conectar con el cine desde su celular y comprar a través de su móvil los boletos de entrada, así como armar sus propios combos en dulcería desde la palma de su mano para decir adiós a las largas filas que todos hacemos. Desde el lobby se interactúa con un concepto SelfieDot para que los usuarios suban sus comentarios a las redes y algunos de ellos puedan aparecer en la pantalla grande. Al final de la película también podrán enviar su opinión. Ramón Esteves, director general de CineDot, dijo que estos nuevos cines se distinguen por su tecnología, rapidez y por ser un punto de encuentro entre amigos y familiares en las salas y en las redes sociales. Como ustedes pueden ver, creo que una de las principales características que estamos tratando de empujar es tener una dulcería y una taquilla juntas que sea muy eficiente la operación, que puedas comprar de un lado, recoger del otro, con apoyo obviamente de la tecnología para que estés esperando en el lobby muy tranquilamente, que en el momento que estén tus productos listos los recojas para que pases a las salas. Este cine tiene una distribución de cuatro salas de cada lado de la dulcería, de la parte central. Entonces, si gustan acompañarme, vamos a ver rápido un par de salas. Esta es nuestra sala más grande, contamos con sonido de 7.1 canales, excelente celular. Entonces, bueno, van a poder ver las películas. Ahora mismo vamos a pasar a ver Space Jam, el estreno. Gracias. Estamos aquí caminando, huele a nuevo, huele a CineDot. Y hay unos que están más cabezas, así que van a poder ver el paro hasta la semana, sí. Gracias. Gracias. CineDot es una nueva forma de conectar con las sensaciones y emociones, es la experiencia de conectar desde un smartphone con el cine para ser parte de una nueva historia. Cinefilos, muchas gracias por ver el video de hoy y también gracias a CineDot por la invitación. Recuerda que también puedes comentar el video para ver qué te parecieron estas nuevas salas de cine. Deja tu like, suscríbete y activa la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. También asegúrate de compartir con todos tus amigos para que se den cuenta de esta nueva cadena. Recuerda seguirnos por nuestras redes sociales que estarán apareciendo en la pantalla. Yo soy Julián y esto fue Cinefilms.